Exactamente, porque Alex Lora habló sobre la celebración de los 50 años del Tri de México y no solo compartió su felicidad por estas cinco décadas, sino también recordó los obstáculos a los que se ha enfrentado. El 13 de octubre en el Palacio de los Deportes, con una superproducción, tendremos grandes invitados que no les puedo decir todavía quiénes son porque se acabaría la sorpresa, pero va a ser una super tocada para toda la raza. Siempre me han criticado, censurado, satanizado, y es precisamente lo que estoy celebrando, que a pesar de las envidias, las críticas, la represión, la satanización, los chismes y todo lo que he tenido que brincar para poder seguir adelante, aquí estoy tan fresco como Barbie. Felicidades a todos ellos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!